Señoras y señores, damas y caballeros Segundo y último set musical Sonido Internacional Grupo Flash Nos vamos Hasta el rancho del sobrino Allá en mi rancho bonito Allá tengo un marranito Y cuando me miran venir El marrano me hace ¡Ay, ay! Qué bonito un marranito También tengo en mi ranchito Un patito muy bonito Y cuando me miran venir El marrano me hace ¡Ay, ay! El pato me hace ¡Ay, ay! Qué bonito mi patito También tengo en mi ranchito Un chilito muy bonito Y cuando me miran venir El marrano me hace ¡Ay, ay! El pato me hace ¡Ay, ay! El chivo me hace ¡Ay! Aquel animalito También tengo en mi ranchito ¡Ay, ay! Una vaca muy lechera Y cuando la voy a ordeñar La vaca me hace ¡Ay, ay! El marrano me hace ¡Ay, ay! El pato me hace ¡Ay, ay! El chivo me hace ¡Ay, ay! Aquel animalito También tengo en mi ranchito Un perrito que me cuida El perro me hace El marrano me hace ¡Ay, ay! El pato me hace ¡Ay, ay! El chivo me hace ¡Ay, ay! La vaca me hace ¡Ay, ay! Aquel animalito También tengo en mi ranchito Un caballo muy ligero Y cuando me miran venir ¡Ay, ay! El marrano me hace ¡Ay, ay! El pato me hace ¡Ay, ay! El chivo me hace ¡Ay, ay! La vaca me hace El perro nace Allá en mi rancho bonito